Hola a todos, ¿cómo les va? Llega el fin de semana y esta vez fin de largo a un mes del verano en donde el calor se va a apoderar de todas las provincias de nuestro país porque tendremos temperaturas muy altas, inclusive también para gran parte de la Patagonia, aunque también se esperan algunas lluvias, pero con rápida mejora. Vamos al noreste y litoral en donde ahí se espera cielo despejado, ni rastros de lluvias, pero sí de calor y bastante con viento norte, máximas desde los 31 hasta los 33 grados. Área central de nuestro país durante el día sábado y domingo, ambiente muy caluroso y las lluvias estarán situadas en la provincia de La Pampa, pero también con mejoramientos temporarios. Las máximas llegarán hasta los 30 grados para el sur del litoral Córdoba y también parte del sur de la provincia de Buenos Aires con cielo parcialmente nublado. En la región de Cuyo tiempo inestable, pero propio de la humedad y del calor que estará presente durante todo el día, con mínimas desde los 16 hasta los 18 grados y máximas de hasta 30 con tiempo inestable. Pero en el norte cordobés se espera ambiente muy cálido durante la tarde y además libre de lluvias, cielo parcialmente nublado, 31 será la máxima para Catamarca, La Rioja Tucumán y Santiago del Estero. Vamos a la Patagonia entonces, en donde ahí las temperaturas también serán altas para la provincia de Neuquén con una máxima de 29 grados. Para Río Negro además de que el viento estará presente en la costa atlántica, se espera calor por la tarde, además también lluvias durante el día sábado y también para Bariloche con máxima de 18 grados. Para el centro y también para la provincia de Santa Cruz, cielo parcialmente nublado, mínimas entre los 14 y 8 grados y máximas de hasta 18 con lluvias para tierra del fuego, ambiente frío durante la mañana y la noche y las máximas de hasta 12 grados con viento que estará soplando desde el sector oeste de regular a fuerte intensidad. Pero para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.